Al cierre del 2023, la inflación anual en México se ubicó en 4.66%, así lo informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Cabe señalar que diciembre es el segundo mes consecutivo con aumentos y está aún por encima de la meta del Banco de México para llegar al 3%. La cifra representa una disminución en el indicador respecto al año anterior, cuando en su medición anual llegó a 7.82%, producto de los efectos de la pandemia de COVID-19. Durante diciembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.71% respecto al mes de noviembre. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.66%. El índice de precios subyacente aumentó 0.44% a tasa mensual y 5.09% a tasa mensual. Mientras que el índice de precios no subyacente presentó un alza de 1.53% mensual y de 3.39% anual. Al interior del índice subyacente a tasa mensual, los precios de las mercancías subieron 0.32% y los de servicios 0.58%. Dentro del índice no subyacente a tasa mensual, los precios de los productos agropecuarios crecieron 3.25% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.05%. Para STV Puebla, Luis Castillo.